Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el maestro Irving y les doy la bienvenida a otro video de educación física para nivel secundaria. Antes de que iniciemos, me gustaría mucho saludar a los puntuales que tuvimos la oportunidad de ver en el video en vivo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que el contenido es hecho para ustedes y por ustedes. Ahora, antes de comenzar hablaremos un poco de las actividades que tendremos que hacer para esta semana y los contenidos que trabajamos. Vamos a ver el video de los contenidos. Muy bien, ahora hablemos un poco de los contenidos que tenemos para esta semana. Como puedes observar, estamos hablando del fútbol, pero no solo lo hacemos como un deporte en general. Ahora nos estamos adecuando a educación especial. Para esto te presentaré un video a continuación para que conozcas las cuatro variantes que también trabajamos a través de nuestra plataforma de Zoom en videoconferencia. Una vez que terminemos de observar este video, te pido que regresemos para hablar un poco de las actividades que tenemos que entregar. A continuación hablaremos del fútbol en silla de ruedas o power chair. Es un deporte de alta intensidad que ayuda a fortalecer el desarrollo muscular que puede usarse también como terapia o deporte recreativo y en este caso su fin es poder ser también un deporte profesional. El juego consta de dos equipos de atletas que cuentan con un parachoque en su silla de ruedas para poder impulsar el balón. Su fin es poder maniobrar con el balón sobre la portería del contrario. Al ser un deporte relativamente reciente hay algunos aspectos que aún no están fijados o definidos y hay requisitos que pueden variar, por ejemplo, el tamaño del terreno de juego, el peso del balón o la duración del juego. También es importante mencionar que el power chair o fútbol en silla de ruedas tiene unas reglas que varían según sea el país o región donde se juegue. Se cuenta como principal y como único equipo el power chair en España que está adscrito a la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad de Valencia. La modalidad paralímpica del fútbol 7 la practican jugadores con parálisis cerebral que se enfrentan entre sí tratando de introducir el balón en la portería del equipo rival. El terreno de juego y las porterías son idénticas a los de fútbol 7 convencional y se rige por las reglas de la FIFA con unas leves modificaciones. Los participantes aptos para las competiciones organizadas por la Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales deben tener un diagnóstico de lesión cerebral no progresiva con disfunción locomotriz del tipo de parálisis cerebral, lesión cerebral traumática, ataque cerebral, apoplejia o condiciones similares. Para poder participar los deportistas deben someterse a una clasificación funcional que les asigna un número del 1 al 8 en función de la afectación que tengan. A mayor afectación corporal, menor es el número con el que se clasifican. Solo las clases 5, 6, 7 y 8 pueden participar en competiciones de fútbol 7. Las personas con parálisis cerebral tienen una lesión neurológica permanente que se presenta a temprana edad y afecta al tono muscular y a la postura, manifestándose en un desarrollo motor más lento y reflejos alterados. No tiene por qué estar asociada a discapacidad intelectual y puede ir acompañada de problemas sensoriales. Las diferencias del reglamento de fútbol 7 para paralíticos cerebrales con el de fútbol 7 convencional son las siguientes. Esta modalidad de fútbol 7 está limitada a los deportistas de categorías 5, 6, 7 y 8. Cada equipo debe alinear siempre en el campo de juego a un jugador de categoría 5 o 6 y no se admitirán más de dos jugadores de clase 8 en el terreno de juego. Si un equipo no tuviese ningún jugador de categoría 5 o 6, deberá jugar el partido con 6 jugadores. No existe el fuera de juego y el partido durará dos tiempos iguales de 30 minutos cada uno. El saque de banda podrá realizarse con una mano. En este caso, el balón deberá lanzarse hacia abajo y tocar inmediatamente el terreno de juego al salir de las manos del jugador. Cada jugador o jugadora será identificado por un número en la parte posterior de la camiseta, que no podrá cambiar a lo largo de toda la competición. La modalidad de fútbol 7 forma parte del programa deportivo de los Juegos Paralímpicos desde los Juegos de 1984 que se celebraron en Nueva York. En España está gestionado por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral. El fútbol 5 para personas con discapacidad visual. Los primeros comienzos en los Juegos Paralímpicos se produjo en Atenas en el año 2004. Esta modalidad practica deportistas ciegos los cuales juegan con un balón que contiene un sonido para que ellos en cada momento sepan en donde se encuentra. Cada equipo lo forman cuatro jugadores que deberán llevar un antifaz. El portero no tiene que tener discapacidad, es decir, él sí puede observar. Los partidos son de tiempos de 25 minutos de duración más 10 minutos de descanso entre ambos tiempos. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora hablemos acerca de las actividades que vamos a entregar. Espero que tanto la plataforma que tuvimos en videoconferencia como la actividad pasada que pudiste observar en video te ayuden para mejorar y tener una idea en concreto de la información que requeriremos. Antes de empezar, recuerda que tienes que pasar lista con nuestro emoji secreto el cual te está apareciendo en pantalla. Como segunda actividad y que ya normalmente lo haces una vez que termine este video, vamos a pasar lista en los comentarios para ver quienes estuvimos presentes. Después de esto, en nuestra plataforma de Classroom realizaremos un resumen donde tú elegirás una de las cuatro variantes del fútbol para personas con discapacidad y lo elegirás, desarrollarás el tema y tendrás que sacar información relevante de esta. Una vez que la tengas, recuerda marcar tu actividad como entregada y subir tu archivo a Classroom. Es importante mencionarte que puedes realizarlo de manera artesanal en cuaderno o puedes hacerlo de manera digital. Cualquiera de las dos es correcta. Si es de manera artesanal, subo una fotografía y si estamos hablando que es digital, solo checa que tu archivo se suba con todas las especificaciones que vamos a pedir en nuestra plataforma de Classroom. Por mi parte, sería todo. Me dio mucho gusto saludarte y espero que nos veamos la siguiente semana en otro video de Educación Física con el profe Irving. Hasta la próxima. Chao. Gracias por visitar nuestro video. No olvides dar en el botón de suscripción, regalarnos un like y activar la campanita. Nos vemos hasta el siguiente video. Recuerda que si quieres ver más contenido, puedes visitar las listas de reproducción de primaria y secundaria que tenemos en el canal para ti.